En tierra de campeonas del mundo, le pega Leo, ahí está Messi, para Di María, iluminate Angelito, viene para Leo, dale Messi, ahí está Messi, 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 toca atrás, va a ir, yo, si lo abriendo, que se cantea, le falta, ah, que tiro libre, le va a pegar Messi, ahí va el tiro libre, Messi, le pegó, guerra, para Argentina cero, Panamá cero, le pegó Messi, guerra, corner, vamos Ángel, va Fideo, pasó Molina, le pegó Di María, el rebote, atención, viene Taki Blaschig, ¿qué pasó? ¿No fue penal esto? ahí está Tiago, no fue penal esto, digo, pregunto, tiro de esquina para Argentina, ¿no fue penal esto? Galvan, lanza Galvan, largo, ojo que va a Stevens, le pegó, oh, mirá lo que hizo ese muchacho, del medio a la izquierda queda el arquero guerra, ahí está, le pegó Messi, travessando, el rebote viene para eso, el rebote viene, gol, 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 tiagoelsi, gol, si, ¡Sí, sí, sí, argenteina! ¡Gol, argenteina! ¡Sí te quiero, argenteina! ¡Te adoro, argenteina! ¡Vení, gritalo conmigo! ¡Le va a pegar Messi! ¡Espera el rebote a Acuña! ¡Va, Leo! ¡Le dio Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bestia animal! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 argenteina!